Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal, yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas. Como siempre voy a dividir el vídeo en función de los distintos géneros para que podáis ver los que más os gustan, pero os recomiendo ver el vídeo entero porque hay un montón de libros muy interesantes. Os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos relacionados con literatura, con creatividad, con hábitos, con escritura y que también podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Vamos a empezar con los libros de fantasía y el primer libro del que os quiero hablar es El Vash de las Brujas de Belén Martínez, que es un libro que se ha viralizado mucho en internet y la verdad es que con la premisa que tiene no me extraña porque es muy jugosa, es un poco una mezcla de muchas cosas o por lo menos a mí al leerlo me ha recordado a un montón de cosas que en principio en tu cabeza no tienen por qué tener ningún sentido juntas, pero cuando lees el libro funcionan muy bien. Por una parte tenemos una especie de investigación policíaca con un Jack el Destripador que está asesinando a brujas y a hechiceros, por otra tenemos esta ambientación muy a lo Jane Austen con bailes, con romances así que tienes que tener cuidado porque no puedes provocar un escándalo por todos los prejuicios de la época y demás. Y por otra parte tenemos el factor de las brujas, la sociedad de las brujas, los distintos tipos de hechizos y también una protagonista que es muy peculiar porque por una parte recuerda un poco a la historia de Harry Potter porque ella es la hija de unos hechiceros que son muy muy famosos y sus padres mueren asesinados por un maldado hechicero y ella sobrevive pero al contrario que Harry Potter que es un poco pues como el elegido que todo el mundo espera grandes cosas de él y ya desde pequeña no ha estado un poco a la altura entre comillas de esas expectativas, tardó mucho en conseguir sus poderes, no tiene exactamente el talento que tenían sus padres, tampoco la apariencia física, es muy diferente a lo que se esperaba de ella así que tiene un poco esa marca ahí y cuando empieza la historia la van a expulsar del que hubiese sido el Hogwarts de esta novela si no hubiese metido la pata con un conjuro y no la hubiesen expulsado y se va a ver obligada a entrar en sociedad a tener su presentación muy al estilo de los Bridgerton, empezar a ir a los bailes y demás, conocer a unos, conocer a otros, formar parte de esta sociedad mágica y aquí es cuando empiezan a ocurrir los asesinatos. Lo que más me ha gustado de esta historia es la ambientación, todas estas cosas, cómo nos describe los conjuros que hay, cómo tienen sus animales que no son animales, que son demonios, que les acompañan, todos estos pequeños detalles. El siguiente libro es Mi ex y otras maliciones, que es una comedia romántica con brujas y es una novela cortita, fácil de leer, de verdad, si te pones en un día te la puedes leer sin ningún problema. El libro se ambienta en el típico pueblecito estadounidense, pero en este caso ha sido fundado por hechiceros así que cada año en el mes de octubre se conmemora la fundación del pueblo y se hacen eventos así muy mágicos y se ha vuelto famoso por eso el pueblo. La protagonista vive en este pueblo y cuando tiene 19 años conoce a un chico galés del que se enamora perdidamente y pertenece a una familia muy importante de hechiceros y le rompe el corazón. Entonces ella un día medio de broma con su prima le maldicen, creyendo que no va a pasar nada porque no han hecho el ritual que hay que hacer para ahorrar una maldición y demás, así que pues se olvida por completo hasta que él vuelve 10 años después y la maldición resulta ser real y se extiende a todo el pueblo. Es una historia muy divertida, es verdad que la trama es un poco sota caballo y rey y que no tiene mucho más, no tiene mucha más complicación detrás, pero si os gustan las historias de brujas se ríe un montón de muchos clichés y lo hace mezclándolo con esta historia de amor así, con un montón de tensión y también tiene un mensaje reivindicativo de fondo. Si os apetece algo de este estilo os lo recomiendo también mucho. El siguiente libro es un libro por el que me habéis preguntado muchísimo por mi opinión y lo cierto es que todavía tengo que darle vueltas porque no sé muy bien cómo sentirme al respecto de este libro y es Gallant de Victoria Schwab, su última novela. Y es que me pasa que normalmente con esta autora como que sí que me siento más en sintonía y sé perfectamente qué es lo que está contando, pero en el caso de este libro no tanto. Es como que leía y no sabía muy bien qué estaba haciendo dentro del libro. No es tanto que sea una historia rara porque pues hay muchos libros raros y demás sino como que no entiendo muy bien la forma de contarlo. A mí se me ha hecho un poco extraña o al menos no es lo que estaba acostumbrada en esta autora así que me ha descolocado un poco y tengo todavía que procesar el libro. Y es que nos encontramos con una chica llamada Olivia que vive en un orfanato, ella no tiene familia y el único recuerdo que tiene de su madre es un diario en el que hay unas anotaciones y unos dibujos que no sabe muy bien cómo interpretar y aunque para ella no tiene sentido pues no se separa este libro porque es lo único que tiene de su familia hasta que descubre por una carta que tiene familia, que la están buscando y la llevan hasta esta casa de aquí que es la mansión de Gallant. Salvo que cuando llega descubre que esa familia que sí que tiene no la había llamado en ningún momento, no querían que fuesen porque hay algo extraño que está pasando en esta casa y ella tiene un poco también la habilidad como de ver estos fantasmas y durante la mayor parte de la novela vemos que hay algo raro en esa casa que es la parte gótica del libro. Y a mí lo que quizás me ha descolocado un poco es que cuando descubres qué es lo que está pasando y esto que existe, que claro tampoco puedo contarlo pero bueno existen cosas que a mí es la parte que más interesante me ha parecido y sin embargo es la parte más breve que menos desarrollada está y quizás eso es lo que me ha sorprendido. Podría haber salido como una novela de fantasía, un mundo muy extenso desarrollada de esta idea y sin embargo el libro se centra mucho en la parte gótica y en la infancia de Olivia y demás y quizás eso es lo que no acabo de casar. Las dos historias entre ellas me ha costado un poco más entender por qué esta historia está contada como está contada. Después de hacer esta mini reseña, creo que la conclusión que he sacado es que me hubiese gustado que la segunda parte de la novela y todo lo que descubrimos fuese un libro. Creo que eso es lo que me ha pasado. Otras dos libros que he leído pero que no quiero ser muy pesada porque ya os he hablado de ellos son los de Estelar y Citónica de la saga de Escuadrón de Brandon Sanderson de Fantasia. Uy, de Fantasia. Y voy a decir Fantasia Urbana, no sé por qué. De Ciencia Ficción. Y como ya os decía en mi vídeo de favoritos, me ha gustado sobre todo mucho el segundo, todo el giro que le da a la historia de Spensa, que es esta chica que quiere ser en el primer libro su sueño. Es luchar por la humanidad, de la flota estelar, defenderse de los ataques de estos alienígenas que están todo el rato acosando a los humanos, que están atrapados en un planeta del que no consiguen salir. Y en el segundo libro la historia va a dar un giro muy grande. Vamos a seguir acompañando a Spensa en sus aventuras, pero tanto ella como el centro del libro va a cambiar un montón. El segundo es el que más me ha gustado, el tercero me ha parecido un poquito más diferente, son todos muy distintos entre sí. Así que bueno, en este caso es el que menos me ha interesado, pero sí que me ha fascinado el giro del final. Así que muchas ganas de seguir con esta saga. Vamos allá con los libros románticos. He leído dos, los dos primeros libros de los Bridgerton. El Duque y yo y el Vizconde que me amó. Y ahí va uno de mis escasos momentos de controversia, porque tengo que decir que me ha gustado mucho más la serie. Me gusta la idea de la que parten estos libros, de ir siguiendo la vida de cada uno de los hermanos. Y también el personaje de Lady Wisterdown, todo lo que le aporta a estas cositas que va contando, me parece muy muy interesante. Y me ha gustado más la serie por muchos motivos. Uno de ellos es el hecho de que hay múltiples puntos de vista en cada temporada. Los libros se centran un poco más en cada personaje y vemos prácticamente solo lo que le pasa a ese personaje y su interés romántico. Esa interacción más uno a uno, que también me parecía entretenida. Así que hubiese seguido leyendo los libros a pesar de que me gustasen más que las series mezclen más cosas, porque me estaban pareciendo entretenidos y me estaban gustando. ¿Qué es lo que pasa? Que otra cosa que hace la serie es que trae los libros al presente. Y por ejemplo, aunque sea una sociedad en la que hay mucho machismo, por ejemplo, pues lo que hace la serie es que lo señala un poco de manera crítica y los personajes pues no lo aceptan fácilmente, sino que se cuestiona. Y ese punto pues me parece interesante como lo han traído a la actualidad. Porque estos libros están escritos hace 20 años y personalmente lo noto en muchas cosas, ¿no? En el hecho de que hay cosas muy misóginas, comentarios continuamente de los personajes, que están muy normalizados, que no se cuestionan en ningún momento. Y a mí esto pues me está incomodando bastante. Pero es que además hay cosas en las interacciones entre las parejas de los dos libros que para mí han sido un no-no. Y por esas cosas que tampoco me apetece profundizar mucho, porque si no YouTube se va a enfadar, pues he decidido no seguir leyendo los libros. En fin, como siempre, pues tened en cuenta que esto es mi punto de vista y que no estoy diciendo que sea la verdad absoluta ni mucho menos, simplemente pues mi experiencia de lectura con estos libros y cómo yo me he sentido. Ahora vamos a hablar de los libros de ficción contemporánea. Voy a intentar ser breve porque los dos también están en mi vídeo de favoritos y ya fui muy pesada y no quiero repetirme. Ya sabéis que me gustan un montón porque están en mi vídeo de favoritos. Así que os voy a resumir un poco la sinopsis. Por una parte está Hierbabuena, de Nina LaCour, que es una autora que siempre te toca mucho la fibra sensible y te hace estos personajes con tantos sentimientos y tan reales y que les acabas conociendo y queriendo. Y en este caso nos vamos a encontrar con Sara y con Emily, que se van a conocer en este restaurante llamado Hierbabuena y que las dos tienen algo que ver este símbolo, este elemento con sus historias. Se van a conocer en ese momento y sus historias poco a poco se van a entrelazar y al principio de la novela vamos a ver cómo llegan hasta este punto, que es quizás la parte que a mí se me hizo un poco más durilla porque hay un montón de cosas que les pasan a los personajes, sobre todo al personaje de Sara, que son duras. Cuando estos dos personajes se encuentran, pues ya vamos a conocerlas a la perfección y les vamos a desear toda la felicidad del mundo, a pesar de los obstáculos, a pesar de sus pasados y a pesar de todo, que sean muy felices, por favor. Quizás lo que me ha fallado de este libro ha sido más, más, más de ver a estos dos personajes interaccionando y ver cómo les va en la vida. Y por otra parte está el libro de Antes de que se enfríe el café, que me parece que tiene un concepto muy muy original y muy bien desarrollado, que es el de una cafetería en la que las personas pueden viajar en el tiempo, pero hay una serie de normas. Solo pueden viajar una vez, solo pueden estar allí antes de que se enfríe el café y no pueden cambiar el presente, no pueden cambiar nada. Lo que es va a seguir siendo, ¿no? Entonces al principio te preguntas cuál es la función para que vas a viajar en el tiempo si las cosas no cambian. Pero a medida que lees las historias se comprende a la perfección y es muy bonito. También me ha sacado alguna lagrimilla, alguna de las historias. El mensaje me parece precioso también, así que os lo recomiendo mucho. Se lee muy fácilmente, es muy cortito. También he leído un libro de poesía, hacía un montón que no leía nada de poesía, pero me quedé con ganas después de leer el libro de la esperanza y no sé por qué siento en mis huesos una vuelta de la poesía, así que me voy a tener que empezar a poner con ella porque estoy notando la cosita ahí despertándose otra vez, ¿no? Creo que la poesía al final pues hay que leerla cuando te apetece porque si no, no tiene sentido. Y que muchas veces uno lee la poesía cuando la necesita. Como todos los libros de Rupicador, pues me gusta mucho la sencillez con la que te expresas las ideas, porque siempre habla de temas muy importantes, ¿no? A veces nos dejamos engañar por la forma tan simple en apariencia de decir las cosas que tiene, que a veces es la más complicada, del hecho de que trata temas y cuestiones muy de actualidad, muy relevantes, que hasta hace poco tiempo no era tan normal hablar de ellos abiertamente. Igual que ha hecho con sus otros libros, con Homebody lo hace otra vez. También me ha parecido muy interesante la parte en la que habla del perfeccionismo, de esa presión que siente ella después de, claro, haber sido un boom mundial. O sea, que es un poco estas cosas, ¿no? De anhelar, ¿no? El éxito, la fama, tal. Y luego ves que cuando las personas muchas veces lo consiguen, a veces es súper difícil de gestionar. También habla un poco de su experiencia queriendo seguir escribiéndose libro de poesía, que está a la altura y demás. Como os decía, también he leído el libro La Esperanza, que no sé si ponerlo en la categoría de no ficción o de poesía, porque básicamente son reflexiones del autor, que es el autor de La Biblioteca de la Medianoche, de Reach and Stay Alive, de Notes on a Nervous Planet, etc. Reflexiones, las cosas que ha aprendido, anécdotas suyas y de otras personas. Me parece uno de esos libros para sentarte y empezar a subrayar y a notar y a disfrutar mientras te toma un café, porque toca temas muy importantes también, que también hay que visibilizar y normalizar, hablar de ellos, y normalizar los momentos oscuros y la vulnerabilidad. Y no sé, también me ha gustado un montón. El siguiente libro es uno de los más interesantes que he leído en mucho tiempo. Y os lo recomiendo un montón si os interesa la comunicación entre las personas, cómo se establecen los distintos vínculos sociales, cómo se asientan las ideas, cómo se utiliza el lenguaje dentro de todo esto. Y el libro en cuestión es Cultos, el lenguaje del fanatismo. Y la autora, en una parte, va un poco a través de casos de estudio, intentar encontrar cómo dentro de lo que conocemos propiamente como un culto, como una secta, se establecen esas comunidades, cómo se mantienen cohesionadas, cómo se involucran nuevos miembros, cuáles son esas técnicas retóricas, digamos, que se utilizan como, por ejemplo, tener un lenguaje compartido que te separa un poco del resto, ¿no? Porque solo se entendéis entre vosotros. Claro, te habla de cosas muy serias y muy peligrosas. Pero luego también, en la otra parte del libro, casi yo diría que es la parte más extensa del libro, en la que te habla de cómo esas técnicas retóricas se pueden aplicar a muchísimas otras cosas, como, por ejemplo, las plataformas de marketing multinivel o como el crossfit. Pero claro, evidentemente, también te explica cómo el nivel de inocuidad va a ser distinto. No es lo mismo que aparezcan estos elementos, por ejemplo, en el mundo del K-pop, que tú dices que te ha tocado una fotocar de tu vallas y mucha gente no sabe de qué narices estás hablando. Pues eso, comparado con muchas de las cosas de las que habla en este libro, pues es una tontería muy grande. Pero claro, te habla de cuando las cosas llegan al límite también. Ya lo cuenta con muchísimo humor, me recuerda mucho al estilo de Malcolm Gladwell, cómo analiza los distintos casos de estudio y al final los utiliza de forma narrativa para contarte una historia. Y tú estás enganchado al libro porque te está contando una historia, quieres saber cómo acaba, ¿no? Quieres saber qué pasa con los personajes, entre comillas, de la historia. Y a la vez, dentro de todo eso, pues incluye sus estudios científicos, las conclusiones que ha sacado, etcétera, etcétera. También he leído el libro de Atrévete a no gustar, que también he hablado muchísimo de este libro, hecho hasta un vídeo hablando solo de él. Así que bueno, no quiero ser muy pesada, solo os digo que es una especie de libro en un punto intermedio entre el autodesarrollo y la filosofía, que se basa en la filosofía leriana, que es algo que yo no había oído nunca, pero que al parecer pues está muy presente ahora mismo en algunos aspectos de la psicología moderna y demás. No sé, yo de estos temas pues no entiendo, así que si os interesa, echarle un ojo al libro. Se desarrolla a través de un diálogo entre un profesor y un alumno y juntos pues van un poco reflexionando sobre la vida, sobre qué es lo que nos bloquea, lo que nos hace no avanzar, lo que nos hace infelices. Y como muchas veces pues nos complicamos la vida por no saber, tampoco poner los límites, ¿no? De lo que es nuestra responsabilidad. Como me quedé con un poquito de ganas de más después de leer este libro de algo del estilo, leí La magia del silencio, pero la verdad es que no entraba dentro de lo que yo esperaba en ese momento. Y no sé cómo hacer reseña de este libro, porque si soy sincera me he olvidado de casi todo. Soy una persona que suelo estar siempre en permanente ruido, tanto dentro de mi cabeza como fuera, pues necesito tener música, necesito tener estímulos, y me cuesta mucho encontrar ese punto de calma y de silencio. Entonces pensaba que a lo mejor este libro me podría dar ese punto de vista. Pero los recuerdos que tengo de él son de la autora un poco más indagando en sus experiencias personales y demás, que también está muy bien si es lo que te apetece leer en ese momento. Pero yo sentía que no era lo que yo esperaba del libro. Ha sido un poco bajón, la verdad. Un libro del que seguro que no me voy a olvidar es El idioma de la noche de Ursula Caleguin. Me ha gustado un montón este libro, porque es que recuerdo hace muchos años leer pequeños textos de Ursula Caleguin en internet, en blogs y demás sobre escritura, en los que ella hablaba de la fantasía, de la ciencia ficción, del papel del escritor y de un montón de cosas. Y este libro es una recopilación de todos los ensayos que escribió hasta el 79. Y en los que ella habla de todos estos temas, no sé, es que me parece una persona con mucha sabiduría y muy adelantada a su época en muchas cosas, en la forma de pensar. Es que os lo recomiendo mucho si os gustan este tipo de libros o si os gusta escribir, porque además es una persona que no tiene ningún tipo de pelos en la lengua. No digamos que ella, pues si tiene una idea, la defiende. Y eso no significa que, claro, pues no vayas a estar en desacuerdo con ella. Pero a mí me gusta que se exprese así y que diga, oye, pues esto es como yo lo veo y te voy a explicar por qué. Cada uno de los ensayos, pues, habla de temas distintos. Antes de irme os voy a hablar rápidamente de los libros que tengo a medias y que quiero acabar para contaros un poco cómo van yendo mis impresiones. Este libro es que lo tengo, que voy por la página 246 de nada, de 200, de 308 páginas. Me queda nada y no sé por qué no lo acabo y como no lo acabo no se ha hablado de él. Es Encuentra tu persona vitamina. Pues me ha gustado también mucho. Cuenta cosas muy interesantes desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro, cómo nos influyen nuestras emociones, los distintos tipos de apego... No sé qué me pasa con los libros de Isabel Allende, que tengo que estar en el estado de ánimo adecuado para leerlos. Porque, claro, al final te cuenta una vida. Y en esa vida, pues, a veces hay muchos desvíos y se divagan mucho y nunca sabes muy bien qué te está contando ni a dónde va a llegar. Lo cual al final tiene todo sentido. Pero, claro, tienes que estar un poco de humor para sentarte con el libro y dejar que la vida del personaje divague y ver por dónde te lleva la aventura. Y me está gustando mucho. La verdad, me encanta esta autora. Me da un poco de miedo. Espero que no me rompa mucho el corazón porque ya estuve ayer llorando y no me apetece llorar más. En este caso nos cuenta la vida de Violeta, que es un personaje que nace en 1920 y, pues, creo que está contándolo en el 2020. Así que es una persona que ha vivido 100 años y me parece interesantísima la idea. También estoy leyendo Agri Dulce, de la autora de Quiet, que es el libro en el que habla del tema de la introversión y demás, que me gustó mucho. Y este libro también me está aportando muchísima información nueva y puntos de vista nuevos, así que, pues, hice una pausa porque necesitaba un poco interiorizarlo todo. Hay muchos conceptos, también te habla de estudios científicos y de un montón de elementos que hacen que sea una lectura, pues, que vas un poquito despacio porque tienes que ir procesando. Y, básicamente, lo que habla es de cómo muchas veces en la sociedad, igual que en Quiet nos hablaba de cómo lo extrovertido, ha tapado un poco lo introvertido, y son dos facetas de la sociedad y incluso de la misma persona que son necesarias. Y en este nos habla de las emociones negativas, de la tristeza, de esos momentos oscuros y de cómo también son partes de la vida y muchas veces queremos taparlos, queremos que todo sea maravilloso siempre, estar contentos siempre. Y te habla de lo agrido de seno, de cómo a la vez algunas cosas pueden ser felices y un poco melancólicas. Y, pues, también os contaré cuando acabe, porque voy más o menos por la mitad. También voy por la mitad en el libro de The Only Study Guy You Never Need, que os hablé de este libro diciendo que lo quería leer, pero no me había dado cuenta y que lo ha escrito una youtuber a la que sigo y que veo muchas veces. Es un libro en el que, básicamente, te habla un poco de su experiencia como estudiante y te da trucos y te habla de cosas que he aprendido, también te habla un poco del enfoque, de los hábitos, de también cómo gestionar el estrés y demás. Y, bueno, sí que es verdad que es muy básico en algunas cosas, pero como está dirigido a personas que están empezando un poco su andadura con los estudios y demás, estoy segura de que va a ser muy útil. Claro, yo ya a estas alturas hay muchas cosas que ya, pues, las he descubierto un poco también, igual que le pasaba ya por las malas. Pero, aún así, está aportándome también puntos de vista nuevos de cosas que no se me habían ocurrido y que estoy agradeciéndolas también, así que también os contaré ya largo y tendido cuando lo acabe. Hasta aquí la recopilación de libros. Espero que os haya gustado, que os quedéis con ganas de leer alguno de estos libros. Si ya lo habéis leído, contadme qué os ha parecido. Como siempre, si tenéis alguna recomendación que dices es que este libro lo tienes que leer, lo tenéis que leer todos, déjalo abajo en los comentarios para que todo el mundo pueda verlo. Muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle al like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le ha gustado a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y muy importante darle a la campanita si quieres enterarte cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao, chao, chao, chao!